El Valle del Luanga, en Zambia, tiene una nueva reina, Olimba. Esta leoparda joven y audaz ha usurpado el territorio Akamuti, la vieja monarca que gobernó este lugar durante diez años. Olimba ha ganado su primer territorio. Ahora tiene que mantenerlo. Los retos están por todas partes. Debe mantener alejadas a las otras leopardas y evitar a los depredadores más fuertes y numerosos. Olimba debe trabajar sin descanso día y noche para mantener intacto su territorio y asegurar su futuro. Pero todo esto debe hacerlo sola. Cazadores de África Los juicios de Olimba En algún lugar escondido en el bosque se esconde una joven leoparda muy cansada llamada Olimba. Lleva un año siendo nómada explorando el Valle del Luanga para encontrar un territorio al que llamar suyo. A los tres años por fin se ha adjudicado uno. Ahora ya puede asentarse y su nuevo hogar es el sueño de cualquier leopardo. Ocupa solo diez kilómetros cuadrados. Es relativamente pequeño pero no es un terreno ordinario. Tiene todo lo que Olimba necesita y lo que más necesita es estar escondida. Debe escabullirse entre las sombras sin que la vean. Aquí lo puede hacer gracias a una característica especial en el centro de su territorio la arrollada. Esculpida por el río que solo fluye durante unos meses al año va del este al oeste cortando una franja a través de los mejores terrenos de pastura del Valle del Luangua. En este escondite secreto Olimba puede camuflarse en el terreno hasta que esté lista para lanzar una emboscada. La hierba de este lugar es irresistible para cientos de animales incluyendo la comida favorita de Olimba los antílopes. Lo único que debe hacer es encontrar un punto en el que los antílopes estén cerca del borde de la arrollada. Cada depredador tiene una distancia óptima desde la cual atacar de lo contrario la presa podría huir. Olimba tiene que acercarse a menos de cinco metros antes de lanzarse. Un leopardo cazando nunca está demasiado cerca. Un pucú macho está casi al alcance. Solo debe esperar que se acerque solo un poco más. Pero descubren su escondite. Gracias a los ojos fisgones de un babuino. Es un error de novata. Ha perdido una comida y ahora es el centro de atención. No tiene sentido quedarse quieta porque los babuinos no la perderán de vista. se forma una banda armada con colmillos afilados de cinco centímetros. Olimba puede vencer a un babuino pero no es rival para un ejército y lo sabe. Ahora mismo es muy vulnerable. No puede mostrar miedo o atacarán. Los tres machos grandes del frente podrían matarla. pero son suficientemente astutos para saber que en medio del frenesí de dientes y zarpas no saldrían ilesos. Están en un punto muerto. Olimba se queda en su territorio y los babuinos no la pierden de vista. Mantendrá un perfil bajo y esperará hasta que anochezca cuando bajo la cubierta de la oscuridad recuperará su ventaja. Ha sido una lección valiosa para la joven leoparda que sigue aprendiendo a valerse por sí misma. su predecesor tenía diez años más. Kamuti era una leoparda vieja y sabía que había perfeccionado sus tácticas de caza en el barranco. conocía cada centímetro de su territorio del derecho y del revés desde las llanuras infinitas llenas de antílopes hasta el imponente río Luangua que limita al oeste. Usando la astucia y el sigilo Kamuti reinó durante diez años pero no fue rival para su contrincante. Con la juventud de su lado Olimba se quedó a cargo del reino. le queda mucho para estar a la altura igual que Kamuti debe conocer cada centímetro de su territorio como la palma de su pata. Si se duermen los laureles se arriesga a tener un brusco despertar. Hay muchos peligros a los que enfrentarse. porque comparte territorio contra su voluntad con muchos leones. Son una fuerza que debe tener en cuenta porque un león adulto pesa 150 kilos cinco veces más que ella. Y a diferencia de los leopardos solidarios la fuerza de estos depredadores está en su gran número. Hay 16 leones en el territorio de Olimba la manada en Sefu y si se cruza en su camino la matarán. Las oportunidades de los carnívoros plagan el territorio de ladrones. Las dienas son aptas para cazar pero también son carroñeras. Aunque no son una amenaza para la vida de Olimba aprovecharán todas las oportunidades posibles para robarle las presas. Los perros salvajes también rondan por el valle y cada uno mide la mitad que un leopardo. Lo que les falta de estatura lo compensan con la estrategia. Trabajan juntos en manada cazan las mismas presas que Olimba y no permitirán que se interponga. Olimba puede evitar la mayor parte del peligro usando las excepcionales habilidades de escalada. Pero hay una amenaza de la que no puede escapar subiendo a los árboles. Otro leopardo. Igual que Kamuti, ella también podría enfrentarse en cualquier momento a un contrincante. Puede que haya ganado un territorio pero ahora necesita mantenerlo. Cada día sale a patrullar las fronteras para dejar bien claro dónde empieza su territorio. El rugido es una advertencia para cualquier rival que esté a menos de tres kilómetros pero no alcanzará las fronteras de sus dominios. La mayoría de la comunicación es química. La orina mezclada con las secreciones de las glándulas anales deja un recordatorio acre de que estas tierras son suyas. Los mensajes duran varios días. Justo lo que le cuesta dar la vuelta a todo el perímetro. Hacer las rondas le toma un tiempo que podría aprovechar cazando. Pero con tantos leopardos cerca es un trabajo que no puede dejar. Debe marcar cada punto de referencia las rondas le ayudan a conocer bien el territorio. Pero cuando anochece se encuentra en un sitio en el que nunca había estado. un pequeño bosque de ébanos al lado del río. ha sido un día duro. está demasiado cansada para cazar. Una jineta se aprovecha de la oscuridad. Puede comer lagartijas y roedores pero los insectos como los altamontes y las polillas componen la mitad de su dieta. a Olimba tampoco le apasionan los insectos pero tiene hambre y fija como objetivo algo mayor un impala. Necesita estrechar la distancia cinco metros de la presa. las suaves pisadas le permiten moverse en casi total silencio. Y su vista es ocho veces mejor que la de un humano así que puede ver bien en la oscuridad. pero hay cosas que no puede controlar. Un cambio de viento delata su olor. Ha sido mala suerte para la leoparda. Y ahora las alarmas harán que todos los animales estén en alerta. Para tener alguna posibilidad de comer necesita moverse aunque esto implique entrar en territorios inexplorados. Se aventura a cruzar la frontera marcada con su olor y a tan solo dos horas para que amanezca localiza otra manada. Esta vez espera a que la presa se le acerque. Va aprendiendo que la paciencia debe formar parte del manual del leopardo. detecta una oportunidad. El impala adulto le proporcionaría alimento para una semana si consigue quedárselo. La manada a Ensefu está al acecho. Si los leones descubren la presa se la robarán. Pero están centrados en otra cosa. Dos jabalís que duermen ajenos al peligro. Dos jabalís con los leones distraídos Olimba aprovecha la oportunidad para escapar. un jabalí es una pequeña comida para una gran familia. Y ya han llegado invitados no deseados. Las hienas han estado siguiendo a los leones toda la noche. Son atrevidas y ahora quieren la presa. las hienas entusiasmadas son los animales más ruidosos de Luangua. Sus gritos atraen a otras hienas como un imán. Olimba está en problemas. Está agotada por la caza. Su presa pesa más de 50 kilos y dentro de nada el lugar estará lleno de carroñeros. Debe ponerla a salvo enseguida. Ni los leones están a salvo entre tantas hienas. Se le acaba el tiempo. Olimba ha conseguido llegar al borde del claro pero el cadáver del impala pesa demasiado para subirlo a un árbol. Rápidamente come todo lo que puede. Cada vez llegan más llenas. Es solo cuestión de tiempo que también huelan su presa. No vale la pena luchar. Por su propia seguridad debe abandonarla y volver al lugar que mejor conoce. los últimos paseos nocturnos le han dado una valiosa lección. Olimba debe frenar sus ansias por explorar más allá de sus fronteras porque tiene todo lo que necesita en su territorio y si se aleja demasiado deja la puerta abierta a los leopardos vecinos. todavía no lo sabe pero hay un intruso en uno de sus lugares favoritos para descansar. esta hembra es tres años mayor que Olimba es fuerte y tiene una misión está en celo y ha entrado en el territorio de Olimba en busca de una pareja y juzgando por el olor en este árbol muerto hay una promesa cerca. es un macho con un gran territorio que se solapa con el de Olimba es un cazador excelente y padre de muchos cachorros pero siempre está buscando engendrar más otros leopardos pueden detectar sus marcas acres a 30 metros la hembra intrusa ya le sigue los pasos es cuestión de tiempo que lo localice la hembra intrusa está a dos kilómetros más al norte que Olimba y se empieza a sentir como en casa un pucú macho solitario no la ha visto sin los ojos y los oídos de la manada para protegerlo debería ser una caza fácil pero el pucú tiene un día de suerte porque está más pendiente de encontrar pareja su búsqueda la está adentrando en el territorio de Olimba de repente nota el peligro aparece los instintos de supervivencia y se camufla entre la hierba parece que la hiena está vigilando algo posiblemente una madriguera aparecen más problemas perros salvajes cazando no hay posibilidad de mantenerse escondida así que debe saltar a los árboles los perros salvajes y los leopardos son feroces contrincantes y por lo tanto enemigos pero no la pueden alcanzar para los perros este juego es habitual un poco de carne de leopardo refuerza el lazo entre los miembros de la manada pero también desperdicia tiempo de caza al final se van y ella puede irse y se acerca más a Olimba en el valle del Luangua todos los leopardos son vecinos de leopardos con el tiempo se conocen por el olor y aprenden a respetar las fronteras de los otros pero Olimba hace poco que consiguió el control de su territorio la intrusa está muy cerca tal vez Olimba tenga que luchar para mantener las tierras la intrusa ha encontrado al macho para estos felinos solitarios es raro pasar tiempo en compañía y este no será un lío de una noche mientras la pareja se pone cómoda Olimba debe cogerle el tranquillo a la vida en solitario abandonó el nido hace poco más de un año y sigue siendo un poco ingenua deja pasar oportunidades valiosas pero aprende rápido y con cada día que pasa perfecciona las técnicas que necesita para sobrevivir pero hasta un leopardo adulto tiene un lado juguetón la arrollada la arrollada es el terreno perfecto para entrenar y hoy parece un buen día para poner en práctica lo aprendido revolcarse revolcarse por el polvo mezclado con la orina de sus presas le ayuda a camuflar su olor no hay dos cazas iguales en la arrollada así que debe adaptar la técnica según el entorno hoy lo tiene todo a su favor hay muy poco viento no hay guardias babuinos de servicio y la mayoría y la mayoría de impalas están de espaldas a la arrollada a veces es bueno esperar pero hoy es mejor aprovechar la oportunidad con el creciente éxito de olimba las hienas han aprendido que este es el mejor lugar para una comida fácil se están convirtiendo en la pesadilla de olimba puede que domine la caza pero todavía tiene que aprender cómo defender a su presa como son más grandes y tienen unos dientes demoledores las hienas podrían hacerle mucho daño pero olimba está adquiriendo mucha destreza esto todavía no ha acabado ahora es el turno de las hienas para intentar poner la presa a salvo olimba olimba mira y espera la hiena podría comer el tercio de su peso corporal de una sentada pero en vez de eso se marcha y se lleva solo lo que puede el estómago lleno de hierba de la impala para olimba recuperar la presa de la hiena es un gran éxito no muy lejos el leopardo macho se toma un descanso del cortejo con la intrusa para asegurar la ovulación y el incremento de probabilidades de fecundación debe aparearse con ella el mayor número de veces posible durante los últimos cinco días han sido más de 200 veces por los rugidos está listo para más pero llamar la atención aquí es peligroso los leones que se acercan lo matarán sin dudar así que huye por su propio bien arriba la hembra también se escabulle los leones tienen al macho acorralado y como son propensos a dormir hasta 18 horas al día podría quedarse ahí un buen rato ella ha disfrutado cinco días con él para un leopardo es una relación larga es hora de irse y volver a la seguridad de su territorio por la tarde las pintadas se dirigen hacia el río cerca del barranco grupos de unos 20 pájaros se mueven en conjunto nunca se cansan de andar ni de hablar si uno se separa entra en pánico y forma tal alboroto que puede despertar a un leopardo dormido no es una jugada hábil si eres una presa potencial al anochecer las pintadas se dirigen hacia el nido eligen las ramas del exterior de los árboles más altos más allá del alcance de los felinos hambrientos estas finas ramas deberían mantenerlas a salvo esta noche la luna nueva le proporcionará mucha oscuridad a Olimba para cazar intenta descansar un rato antes de la noche que le espera pero las vecinas ruidosas la levantan para trabajar Olimba ha aprendido que para conservar su trono tiene que marcar el territorio cada noche rocía los árboles más grandes o cualquier árbol que tenga ramas cómodas a más de tres metros del suelo porque son los más visitados por otros leopardos algo en el árbol algo en el árbol más grande despierta su interés ha encontrado una pintada se han instalado para pasar la noche y están a más de treinta metros demasiado lejos para un tentempié de medianoche pero Olimba hace que parezca fácil escalar el tronco su cuerpo está hecho para escalar las patas cortas están llenas de músculos que la impulsan hacia arriba las pintadas tienen una pésima visión nocturna y no pueden volar muy lejos pero reaccionan a la velocidad de la luz un esfuerzo desperdiciado la llamada de otro leopardo rompe el silencio de la noche algo que ella no puede ignorar es el macho desde que se escapó de los leones está intentando restablecer el contacto con su pareja lo último que espera es a Olimba que también está en celo y tiene ganas de impresionar no puede olvidar Pero después de una maratón de apareamiento, más de 40 veces al día durante cinco días seguidos, se le perdona que no esté nada motivado. Ella lo intenta todo para conseguir una oportunidad. Para Olimba, todos los encuentros con machos serán fugaces. Pero por mucho que lo intente, no lo conseguirá. Él debe defender un gran territorio, cuatro veces mayor que el de Olimba. Y decide marcharse. No ha tenido suerte esta vez, pero algún día será madre. Ya es una buena cazadora. Y para entonces tendrá muchas más habilidades que dejar en herencia. Desde que era una hembra nómada sin territorio propio, Olimba ha recorrido un largo camino. Se ha apropiado y ha mantenido uno de los mejores territorios del Valle del Luangua. Y no tiene intención de renunciar. Siempre habrá dificultades. Pero cada día que pasa, es más fuerte y más sabia. Controla la arrollada y ha aprendido a quedarse con las presas. Ya está preparada para gobernar este lugar durante muchos años.